...y entonces, los sustituyentes de David Ramírez como corredor emergente, viene el tripe de Anderson Hernández, 6x4 ganan los tigres. Hay un nuevo lanzador, Jairo Asensio, eso quiere decir que hasta Juan Pasebrino lo levantan y se lo llevan. Como aplica la división de grúas del Grupo Modesto, grúas telescópicas y convencionales de clase mundial, para la industria y la construcción Grupo Modesto S.A., obras civiles, puentes y edificaciones. Cayó aquí Arias, primera de entrada. ¿En qué? En la hora de 25. Hay una. Propagás, por algo vendemos más que tal ahora. 10.30 en la noche. Jairo buscando... En la sustancia. Establecer un récord de salvamentos para los tigres de una temporada, porque ya empató con quienes hago, así que sería el dueño del récord de completar este rescate, es el número 17. Y se colocaría a dos de la marca en una temporada de la Liga, el poder de Mario Brito. Así es. Francisco Peña, bateador de turno. Viene procedente en el círculo de Vera Claro, con claro dinero, ve lo que quieras, cuando quieras, cuantas veces quieras, al instante, tu computadora, tal, Smart Quality, claro. La red donde todo es posible, la segunda mala para Penny. 9.11 Laza Coraca, llegó a la pelota donde quieras. 9.11 Energy Drink, te acompaña la pelota. La cuenta aquí viene, me encanta que viene. Yo sigo un troteo para Francisco Peña. Cuando tienes una visión, tienes un banco que la comparta. Banco Santa Cruz, vemos el futuro juntos. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día, disfruta tu café de siempre. Lo hizo fácil, un bastazo colocado, bateado por un derecho hacia el lado del día, es sumamente difícil porque está en la cabeza del capitán todo el día. Por eso viste que él llevó el guante, también ahí hay las luces que se cruzan, pero está perfectamente posicionado, ¿verdad? Ahí lo sabe la base en BPA. Para el dolor y la inflamación, Astri Gessy es lo mejor. Basta con una tableta cada 12 horas. Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia, 36 años siendo los número uno. Batiza, Avelina Milla, 211, Maxi, Enrique Soreña, 18 en México. Dos y nada, la cuenta para Omar Luna. Luna representa aún la vida para el equipo de las águilas. El público sábado en este nuevo episodio tiene un 6x4 partido. Le encanta el primero, a Omar Luna. Gasolina Texaco con su aditivo Tecron. Llena tu canje y limpia tu motor. Tecaco, tu manejas, Tecron limpia. La oferta aquí viene, con este abatazo del pago por el lado izquierdo. Tómate este pago, tómate la pena. Avelina Milla, el anticonceptivo de la evidencia para la mujer. Tómate este try. Confía en tu salud y la de tu familia, A-L-S-U-M-E. Tan humano como tú. Dos bolas, dos strikes, dos outs. Dos, es la diferencia, 6x4 es el partido. Tómate este partido, Asensio Conferrío. Strike tirándole el tercero. Pochado Luna para el lado. Número 3. Victoria para el equipo de los tígeres. Delicei sobre las águilas y bueñas. 6 carreras por 4. 6x4 cerraron los tígeres aquí a las águilas. Se complica la situación en el stand-in. Jansen Pujols. Sí señor, Ureña Ortega. Se complica bastante, profesor Lóvaro Ramírez, porque están pegados ahora más que nunca en los tres primeros lugares. Leones, Águilas, los tígeres con su tercera victoria seguida. Dos de ellas frente a las águilas que le está de Piquella. Tomaron el comando, se fueron. Las águilas empataron. Vino el planazo de Juan Francisco. Un surín como eso que él sabe conectar en la liga. Que por cierto, tenía como un mes y más de un mes y quince días sin darle un horro. Por ahí estaba Juan Francisco, un mes y dieciocho, diecinueve días. Pero llegó enhorabuena y la segunda entonces de Seguro de Vida en las piernas de Lóvaro Ramírez después del triple de Anderson, el menor Hernández. Las águilas, un parable más que el Lisey, pero las indos ganan, bueno, lo dijo hace mucho precisamente Terry McTuffie. Tenemos una entrevista. A nombre de récord. Pero avísenle que tengan cuidado con la broma que le están haciendo. Claro, claro, claro. Tienes que estar atentos y sigamos a ver. Ya está. Vamos a hablar primero. Juan Francisco está con nosotros. Oh, qué bien. Sí, que es un hombre que jugó una gran defensa definitivamente. Sí, sí. Y fue importantísimo ver a Juan Francisco. No solamente repetimos jugar una muy buena defensa, sino también su bate. Estuvo a la hora del día. Y definitivamente...